Hola a todos y este video es especial que consiste en un tributo y homenaje a dos figuras importantes actualmente de la lucha libre mexicana dos figuras que curiosamente por decirlo así tuvieron en cierta forma vidas paralelas y que en este mes coincidieron o tienen la relación de su término el término de sus carreras fue en este mes obviamente de pero en diferentes años así que como lo ven se han cumplido 4 años de la muerte del hijo del perro aguayo y 10 años de la muerte de abismo negro y espero que este video les guste comenzando primero con el hijo del perro aguayo su historia comienza en 1995 debutando a los 15 años de edad haciendo una lucha de exhibición contra juventud guerrera y durante ese tiempo logró luchar al lado de su padre ganando el campeonato nacional en parejas 8 años en la triple a después saldría y se dirigiría al consejo mundial de lucha libre el cmll donde ahí consumó su legado donde se estableció como ídolo en la legendaria arena méxico reforzó su estatus cosechando victorias al por mayor y entre las más recordadas fue en el ángulo en la historia de venganza cuando los hermanos dinamita retiraron y humillaron a su padre el perro aguayo rapándolo para que después el hijo del perro tomara venganza y su padre regresara del retiro consumando esta historia en la lucha de cabelleras rapando a máscara año 2000 y a 100 caras en 2005 en 2008 fue un año especial para él creando su propia marca su facción que le diría su insignia los perros del mal donde siguió estableciendo su lugar como ídolo y ahora creando su faceta de líder que también sería su sello después saldría para formar su empresa del mismo nombre la rebelión de los perros del mal donde gracias al apoyo de los igual recién establecidos TBC Deportes y Tercera Caída que ahora son más lucha la empresa sería una de las más revolucionarias y que generaría el segundo auge de la lucha independiente en México aunque por poco tiempo la empresa independiente literalmente dejó huella en el 2010 el hijo del perro regresaría a la TEC junto con su grupo regresarían a la triple A en la lucha de las parcas donde mantuvo el protagonismo en los encordados ganó el rey de reyes en el 2012 y un año después en lo que sería su última lucha de apuestas y podríamos decirle que la lucha clímax de su carrera raparía en triple manía 21 al cibernético su grupo los perros del mal como lo he dicho fue el legado que dejó creado en el CMLL luego continuándolo en el circuito independiente donde originalmente incluían a Héctor Garza, Damian66 y Halloween en 2015 su carrera terminaría pues en lo que saben en esa lucha en Tijuana Baja California en The Crash en una lucha en parejas haciendo el equipo con Manic actualmente TJP en WWE contra Rey Mysterio y Extreme Tiger aunque también destacaría sus apariciones en televisión donde en Televisa, donde tuvo apariciones en los programas La Hora de la Papa donde tuvo un pequeño ángulo con Místico por quien se quedaría con la actriz Jackie García y también apareció en los programas Me Caigo de Risa y en la novela de La Familia con Suerte pero su aparición televisiva más destacada fue en el programa de Los Cinco Magníficos donde tuvo una gran participación pero por lesión no pudo concluirlo llegando a la final pero su lesión le impidió participar donde fue reemplazado por Mr. Aguila quien fue el que se llevó el triunfo en su representación así terminaría una gran carrera del hijo del perro guayo que destacaría como uno de los más de una de las figuras modernas más emblemáticas de la industria su carisma, su habilidad de liderazgo y ese ángel como le dicen logró que prevaleciera Yo soy Abismo Negro El mejor rudo Vifer Hexin Siempre L Ahora comenzando con Abismo Negro que el señor comenzó su carrera en 1991 en el Consejo Mundial de Lucha Libre bajo el nombre de Furor ahí ganaría su primera lucha de apuestas derrotando a su mentor el noruego en un máscara contra cabellet Posteriormente en 1992 llegaría a la triple A donde cambiaría de personaje a llamarse Winners que rápidamente tuvo el favoritismo de los aficionados donde se unió a Supercalo y formando un equipo en la que igual llegaría a una lucha de apuestas donde Supercalo le quitaría la máscara revelando la identidad de Andrés Palomenque donde 5 años después obtendría el personaje que lo catapultaría a la fama y siendo su más representativo el Abismo Negro Abismo Negro hizo su debut como tal en enero de 1997 donde se convertiría en uno de los rudos más carismáticos más aguerridos y más representativos de esas épocas doradas de triple A donde tal y curiosamente también como el hijo del perro tuvo apariciones en la pequeña alianza que triple A tuvo con WWE en 1997 aparecieron en House Shows y en algunos segmentos de Monday Night Raw destacaría también formando siendo parte del grupo de los Vipers junto con el segundo psicosis el Mosco de la Berset Maniaco, Histeria y el Cibernético donde haría un feudo con él por el grupo 1999 los Vipers se dividirían llamado los Vipers Extremes conformado por Electroshock Pentagón Shima El Cuervo y Mini Abismo Negro y el Cibernético haría los Vipers de primera clase pero eso ya sería historia donde el Abismo Negro también tuvo apariciones en televisión y en empresas estadounidenses como TNA Pro Wrestling Nova donde su último feudo fue contra su entre comillas clon malvado Black Abyss pero como ya lo sabemos ese feudo nunca pudo concretarse nunca pudo terminar donde como lo sabemos Abismo Negro fallecería un 22 de marzo del 2009 en circunstancias hasta ahora muy extrañas y como lo había mencionado también apareció hizo participaciones en televisión donde apareció en la serie de la familia peluche en el reto Burundis y sus más representativas fueron en el programa Vida TV y en Se Vale donde ahí el día en que murió se le hizo una semblanza y así terminaría la carrera de este emblemático personaje y ya a manera en resumen en síntesis ambos ídolos pues muy a sus tilos y diferentes y lo único que los une tuvieron pues fue la muerte tuvieron carreras muy paralelas y sinceramente a pesar de que ya no estén su legado y aportaciones a la industria prevalecerán por siempre y si les gustó este video pues les repito sigo tratando de mejorar conforme a cada producción si les gustó este video ya saben qué hacer y les invito en los comentarios a externar qué les pareció y qué cosas les fascinaron de estos dos luchadores sin más me despido y nos veremos después chau chau ¡Gracias!